Tercer Domingo de Adviento, estación en San Pedro, doble de primera clase, morado o rosa. Regocijaos, el Señor está cerca. Viendo ya próxima la fiesta de Navidad, acentúa la Iglesia la alegría que debe animar nuestros corazones por todo cuanto representa para nosotros el nacimiento del Salvador. En esta semana nos recordará los evangelios de la Anunciación y de la Visitación, misterios rebosantes de alegría. San Pablo fundamenta la alegría cristiana sobre la certidumbre de que Cristo nos trae la salvación y quiere que esté tan viva en el alma que ninguna inquietud o tristeza humana la pueda jamás dominar. La gran paz de Dios ha de sobreponerse en adelante a todos los demás sentimientos. Mas en el pensamiento de San Pablo, esta venida del Salvador no es su nacimiento en Belén, sino su segunda venida. La gran alegría de los cristianos está, pues, en ver acercarse el día en que venga el Señor con gloria para trasladarnos a su reino. Tanto como a las llamadas de los profetas, todos los ven y del tiempo de Adviento hacen eco a aquel otro con que termina el Apocalipsis de San Juan. Ven, Señor Jesús. Y que es la última palabra del Nuevo Testamento. Comentario de don Gaspar Lefebre del Misal de 1940. El Señor está ya cerca. Venid y adorémosle. La fisionomía de San Juan Bautista es con la Santísima Virgen María y el profeta Isaías una de las figuras que predominan en el Adviento. San Juan Bautista dispuso a los judíos para la venida del Mesías. El mismo nos prepara también a la unión cada año más estrecha que Jesús traba con nuestras almas en Navidad. Enderezad los caminos del Señor, dice el precursor. Allanemos, pues, los caminos de nuestro corazón y el Salvador bajará a ellos para darnos sus gracias libertadoras. Las exhortaciones de San Juan Bautista conservan aún toda su importancia, pues el Salvador, que ya ha venido, debe venir aún para muchas almas que permanecen sumidas en la ignorancia. Y nosotros mismos tenemos que recoger cada vez más perfectamente los frutos de su venida, en nuestras almas. Y el fruto primario que trae consigo la fiesta de Navidad es la realización cada vez más perfecta de la divina filiación. Si sentimos gran júbilo al acercarse las fiestas de Navidad, que nos recuerdan la venida del humilde niño del pesebre, con mayor razón nos ha de hacer saltar de santo alborozo el pensar en su venida de poderío y majestad. Pues entonces solamente eso consumará plenamente nuestra redención. Por eso escribe San Pablo a los cristianos, Gaudete, regocijaos en el Señor, porque el Señor está para llegar. Y como en el domingo letare, los sacerdotes celebran hoy con ornamentos de color rosa, por donde se simboliza la alegría de la celestial Jerusalén en que Jesús nos ha de introducir al fin de los tiempos. Jerusalén, transportate de gozo, porque el Señor va a venir. Deseemos, pues, el advenimiento que el apóstol dice estar cercano, y lejos de temerle, suspiremos por él con santa impaciencia. Excita, Señor, tu poder, y ven ayudarnos. Ven, Señor, no tardes. Adveniat renyuntun. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!